Saludos comunidad de YouTube, mi nombre es Cristian y hoy les traigo un nuevo reloj de la marca Citizen. En este caso, un reloj automático, cronógrafo, de la década de 1970, para ser más preciso, finales de 1970. Así que vamos a empezar a hablar de él y de sus características. Primero, el principal de contarles, este reloj lleva el movimiento 8110, 8110A, conocido seguramente por todos los que les gustan estos relojes. Si lo pueden ver ahí a la izquierda, entre las 7 y las 8, 8110, producción japonesa. Este reloj particular que tengo yo es de 1980, se empezó a producir a partir de 1978 y una de las particulares de este reloj, más allá de su forma, en este caso, octagonal, con todos sus perfiles y sus lados, es que es el primer reloj Citizen con caja de acero inoxidable. Hasta ahora, todos los otros que seguramente vieron en mis anteriores videos de los modelos Bullhead, conocidos como Bullhead, eran de aleación de aluminio. Este es el primero, con caja de acero inoxidable. A diferencia de los otros Bullhead, como les dicen, este tiene una apariencia muy particular. Fíjense que los botones también están arriba, pero la corona es más grande para poder manejarla mejor y cambiar las horas con facilidad debido a su morfología diferente. El modelo en sí se llama Time Challenger, es la familia de los Time Challenger, con un reloj cronógrafo. Comúnmente conocido como octagonal o muchos que lo llaman panda, este es el famoso Citizen Panda. Y tiene ese apodo por la referencia que hace el cuadrante, el dial, y las tres subesferas en color negro y su similitud con un oso panda. Este reloj tiene las mismas funciones que los otros Time Challenger, que ya estuvimos viendo en los anteriores videos. El cronógrafo tiene flyback, esto quiere decir que al presionar el botón de reseteo, todo el cronógrafo vuelve a cero y arranca continuamente. A diferencia del botón de detención. El calendario tiene fecha y calendario, el calendario es en dos idiomas, en este caso en inglés y en castellano. Tiene una subesfera para contador de minutos y una subesfera para contador de horas, hasta 12 horas llega. Y el segundero del cronógrafo es el mismo segundero del reloj. 23 rubíes, indicador de taquímetro o cronógrafo, mal dicho, en el aro externo del cuadrante. Tiene la corona marcada con las cienciales de Citizen, grabadas, CTZ. TZ y su fisionomía tan singular, con un montón de ángulos y lados que hacen que la luz brille y refleje en muchos sentidos. Mire donde se lo mire, si hacemos foco, ahí va un poco mejor. El cristal es plano, el bisel, el bisel les recuerdo que es este aro externo, es también de acero inoxidable, pulido en este caso. Algo muy importante para tener en cuenta, si se cruzan con uno de ellos, este reloj solo se produjo y comercializó en dos variantes. Esta variante con el cuadrante blanco y las subesferas negras, comúnmente conocido como Panda. Pero si no, también hay otro en el cual el cuadrante es negro y las subesferas son blancas. Aquí tengo separada una impresión para que puedan apreciar la diferencia. Y los colores son antagónicos. En el que es blanco, las agujas están pintadas de negro y en el que es negro están pintadas de blanco para mejor contraste. La diferencia en las subesferas y el taquímetro. Por todo lo demás, es exactamente lo mismo. En este caso, aquí en la fotografía que les traigo, la malla es la misma que yo tengo, es la original. Esto estamos 100% seguros que es original. Esta posiblemente sea otra variante, pero no la que viene con el modelo. Fíjense que las líneas de la malla son más anchas a medida que se acercan a la caja. Los eslabones son más amplios, más grandes a medida que se acercan a la caja. Para unirse en perfecta sintonía con las líneas de la caja. Y tiene una particularidad que este reloj tiene. Logra hacerlo foco. La cara inferior de la caja tiene un rebaje. Está redondeado. Voy a tratar de tomarlo. Está redondeado. Ahí se ve el brillo. Sin embargo, la parte superior es plana. Esto es para un mejor manejo de las funciones, de los pulsadores y de la corona. Y no sé si llegan a apreciar por la cámara. Ahora, la caja, si bien es acero de noxiable, está cepillada, no pulida. El bisel sí está pulido, por eso tiene un brillo espejo. Pero la caja en sí está cepillada, no pulida. Y si logran verlo con la filmación, la caja está pulida en un sentido vertical. Mientras que este lado de aquí, ahora voy a tratar de enfocárselos, está cepillado en sentido horizontal. Eso es algo que tienen que tener en cuenta por si se cruzan con alguno de estos relojes. A ver si logro hacer que el brillo nos ayude. ¿Sí? Se ven ahí las líneas del cepillado en sentido horizontal. Mientras que para el resto de la caja, el cepillado, ahí creo que se ve algo, es el sentido vertical.